Por cada me gusta que obtenga este video se sorteará un Robux Entonces si llegamos a 10.000 likes se sortearán 10.000 Robux entre diferentes personas Y para participar dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones del canal Y por último haz un comentario en este video No olvides participar para tener una oportunidad de ganar Si compartes el video tendrás más posibilidades de ganar Que onda guapos y guapas de Roblox Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Android y en esta ocasión les traigo la actualización de Roblox Que yo se que les voy a dejar con la boca abierta Y pues acaban de salir bastantes cositas que yo se que a ustedes les van a interesar mucho Pero antes que nada antes de continuar con este video Quería decirles de que ya saben dejen su like y suscríbanse Para yo poder hacer la dinámica siguiente con ustedes Ustedes ya saben que yo tengo un grupo el cual se llama Android Facito Followers Es este y tiene 783.000 personas o sea miembros dentro del grupo Si tu no te has metido únete, búscalo en Roblox y únete Igual lo vas a tener también en la descripción de este video Lo que pasa a la hora de que tu estas dentro de este grupo Es de que yo me voy aquí a los tres puntitos Configuración del grupo y le doy en ganancias Como pueden ver este grupo tiene una tienda de Roblox la cual gana bastante O sea miren el día de hoy solamente ha vendido 151 Robux Y pues yo todos esos Robux los regalo gente O sea ahorita tiene 925 Robux Y pues yo me vengo acá a desembolso único Y aquí yo escribo su nombre O sea si ustedes están viendo este video y quieren ganar Robux Si tu quieres Robux nomás deja tu like en este video O sea deja tu like ahorita mismo Suscríbete obviamente si no estas suscrito Suscríbete importantísimo porque checo que le hayan dejado like Y que se hayan suscrito y después de esto se van a los comentarios Y ponen no se un comentario no se buen video El signo de mas y su nombre de Roblox Yo simplemente voy a agarrar su nombre de Roblox Y les voy a mandar Robux Así que pues nada chicos si tu quieres Robux Si quieres tener 100 Robux ahorita mismo Deja tu like y suscríbete Miren vamos a mandarle a este guapo que si esta en mi grupo Sigan de Robux muchas felicidades Y si tu quieres Robux pues ya sabes deja tu like Suscríbete Y recuerden gente Y también si tu estas viendo este video y quieres ganar Robux En la descripción de este video Y en los comentarios se los dejare fijado Un link el cual dice Robux Aquí ustedes le van a dar click Todos denle click ahorita mismo para ganar Robux Ustedes ya que estén aca gente Los va a mandar este tutorial Donde te enseña a conseguir Robux Todos los tips que debes de saber Y ya que estas todo aqui adentro Como pueden ver Es un tutorial el cual te explica Como debes de ganar los Robux Vayan todos ahorita mismo Y si ustedes se van leyendo el tutorial Van a encontrar un boton rojo El cual dice 5 maneras de ganar Robux Te extiende el tutorial si tu le das click Osea te da el tutorial mucho mas largo Miren 5 métodos para conseguir Robux Como pueden ver aqui te va a explicar Como conseguir los Robux Te explica que son los Robux Y chicos decirles que tutorial Que tienen en la descripcion Que lo van a tener como les digo Ehh Ahi abajo Ehh Es un tutorial completamente oficial Se puede decir Ya que puedes conseguir Robux Trabajando dentro de Roblox Y es el tutorial que ellos te dan La verdad es que Hay bastantes maneras de conseguir Robux Ehh Trabajando dentro de Roblox Y el te enseña todas las cosas que debes de saber La verdad se los recomiendo mucho La verdad se los recomiendo mucho Habla sobre bastantes cosas Habla sobre items Que si tu vendes dentro de Roblox Ehh dice Vende dentro de tu juego Y gana 20 Robux Como pueden ver Ahí van a tener todo Te va a explicar bien como funciona Al igual tambien van a tener la seccion de reclutamiento Donde Ehh Desarrolladores Develo Miren Roblox Developer Es el grupo oficial de Roblox Donde desarrolladores Estan pidiendo ayuda Para que les No se Por ejemplo Mete tales personas Prueba mi juego Y mandan Robux Gente Así que Por nada gente La verdad esta bastante epico Chequen ahi Como pueden ver Aqui estan pagando 20 mil Robux Por alguien que le ayude A avanzar sobre un mapa Y ahi te voy a decir Que es lo que ocupan La verdad es que esta bastante epico Miren Hay cosas que Por ejemplo Estos necesitan a un desarrollador De 36 mil A 48 mil Robux Y hay trabajos mas baratos Que pagan 200 300 Robux Ahi los puede checar En la descripcion Si quieres ganar Robux Ya sabes Entra al link que vas a tener Alla abajo Ademas gente A todas las personas Que vayan ahorita mismo Y se vayan hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Y le dan aqui Donde dice agregar comentario Y aqui en el comentario Pone no se Buen articulo El signo de mas Su nombre de Roblox Aqui en nombre Pues obviamente Su nombre de Roblox Un correo electronico Donde te podemos contactar Y en web Pueden poner el link De su perfil de Roblox Despues de esto Le dan en post comment Y pues van a guardar A ese comentario Ya saben chicos Que la pagina es patrocinadora Del canal Y pues estamos haciendo Esa dinamica Junto con ustedes Asi que si quieres Robux Pues ya sabes Haz esos pasos Checa ese tutorial Que van a tener Alla en la descripcion Todos vayan a checar El tutorial lo estan actualizando Y le estan metiendo Cosas nuevas Que son metodos Los cuales vas a poder ganar Robux Y bueno chicos Vamos ahora si Continuar con la noticia Del dia de hoy Que yo se que les va a encantar Bastante Es que Y en este caso chicos Vlogsinews Nos acaba de informar Chicos Yo la verdad Es que me quedo Como con la boca abierta Ya que esta pagina Que incluso la sigue Roblox Pues Tuiteo lo siguiente Dice Que beta Mayas Huesos Desarregados Ahora estan disponibles En Roblox Estudio Esto permitirá Movimientos realistas Y menos espacios Entre las articulaciones De los avatares Izquierda Mayas Desarregadas Derecha Antiguo modelo R6 Pues chicos Como pueden ver Dentro de Roblox Acaban de meter Nuevas opciones Esta es una actualizacion Beta Aún esta en beta Y lo que pasa Es de que chicos Anteriormente Como pueden ver Esto es lo que pasaba Antiguamente en Roblox Y esto es lo que pasaba Lo que va a pasar ahora Como ya saben chicos Hay partes donde Tu estas jugando un juego Y ves que se buguean Las articulaciones Las articulaciones son Por ejemplo Donde se junta El pecho con el codo Donde se juntan Las piernas Como pueden ver Y esta es la actualizacion Yo aqui la puedo ver Miren Como pueden ver Aqui El brazo Se esta separando De aca Miren Aqui esta oscurito Porque se esta separando Igual en las piernas Miren Aqui se esta separando Es el mismo caminar Y como pueden ver Aqui se esta separando Aqui tambien Osea esta medio bugueado Y eso Lo acaban de actualizar Lo acaban de actualizar En Roblox Ya saben chicos Que todo esto De hincapié Para que el juego Se mejore Y pues ademas de eso Salgan juegos Que sean mucho mas realistas Mucho mas epicos Y obviamente Que mejore la calidad de juego Al igual tambien chicos Si ustedes bajan Pues van a Como dice Que ya con esto Se vienen nuevas cosas Por ejemplo Cosas mucho mas mejores Y pues Esto es algo que pasa Miren Mas o menos Esto es lo que me refiero Que cuando ustedes Jugaban en Roblox Pues pueden ver Que se separaban Las articulaciones Cuando abria las manos Y cosas asi Y pues eso es lo que Acaban de arreglar La verdad Si ustedes le dan click Al link de la noticia Que como ya saben Pues creo que Muchos de ustedes Les va a encantar Porque pues esto significa Pues bastantes avances Es de que ahora si chicos Se puede decir Que va a estar El juego Se puede decir Que mas Completo Se puede decir Con menos Es de como un tipo Bug Un tipo Error de las articulaciones Que habia Y pues esto Acaba de ser solucionado Y pues incluso Aqui los comentarios Dicen que esto Es extremadamente cool Para el futuro Y que pues Va a lograr Grandes resultados Para las proximas Actualizaciones De los juegos Como ya saben Esto lo van a empezar A implementar Dentro de los juegos Y pues ahora va a estar Mas chido Como las animaciones De Adobe Todo eso va a estar Mucho mas perron Porque ahora si ya Va a estar corregido Este gran Gran error O se puede decir Que arreglaron eso O mejoraron Las articulaciones Una actualizacion Dentro de Roblox Bastante epica Que pues sin duda Alguna Van a Pues tal vez Ustedes Si no le ponían Mucha atencion A eso Pues no van a notar Mucha diferencia Pero personas Que si nos dábamos Cuenta De esos errores Al caminar Errores Que volteabas Y como que se deformaban Las cosas Pues Y pues yo la verdad Estoy bastante emocionado De que sigan mejorando El juego Una nueva actualizacion En las articulaciones En Roblox Y decirles chicos Que pues ya saben Vayan y participen Por Robux Que vas a tener El link Ahi abajo Decirles tambien Que si ustedes Entran al link Y le dan aqui En buscar Pueden buscar Articulos Por ejemplo Pueden buscar Robux Y te enseña todos los articulos Referentes a eso Promo codes Item Ropa Puestos Por ejemplo Si yo pongo promo codes Y le doy buscar Me va a arrojar la lista De los promo codes Que estan funcionando Agosto 2020 Todos los promo codes Nuevos Y eso Ademas tambien pueden buscar No se Ropa Y pues si tu buscas ropa Dentro de Gaming Tech Pues te va a enseñar A como vender ropa Y ganar Robux Osea Es que esta super epico Gente Ya saben Se las dejo ahí en la descripcion Vayan y visitenla Y pues hagan ese comentario Dentro de los articulos De buen articulo El signo de madre Su nombre es Roblox Y estaran participando Por Robux Gente Asi que pues nada chicos Vayan y Hagan esos pasos Y pues nada gente Ya saben Suscribanse al canal Si no estan suscritos Yo me despido Nos vemos hasta la proxima Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!